¿Qué es lo que podría considerarse el preaviso de esa forma organizativa de la derecha venezolana llamada MUD? La extrema unción de la llamada MUD y cómo empiezan a aparecer responsabilidades de uno o de otro, insultos de unos contra otros, María Corina Machado contra César Miguel Rondón, Capriles Radonsky, que es una persona llena de profundos rencores. Sería interesante saber si hay algún tipo de trauma infantil que generó tantos rencores, pero el otro día el equipo de producción hizo aquí una relatoría de todos los rencores de Capriles. Aquí está. Insulta a María Corina Machado cada vez que quiere. Llamó a Julio Borges y a Ramos Alub, los que alucinan con ser presidente. Ah, porque él no. Al pobre Diego Arria, aquí sale Diego Arria, mira, pero pleno de votos, pero bueno, eso es cosa de él. Los financiistas empantuflados a Diego Arria, a Patricia Poleo, a su ex asesor JJ Rendón, que fue su asesor principal en la campaña del 2012 y luego del 2013, el que llenó de lodo todas las campañas en contra del presidente Chávez y luego en contra del presidente Maduro. Los que se suman al diálogo los insultó también y luego le agarró. Él fue el responsable de que votaran a Ramón Guillermo Aveledo de la Secretaría de Cultura de la MUT. Él impuso a Chubo Torrealba y ya también le dio la extrema unción a Chubo Torrealba. Ya dijo que había que cambiar a Chubo Torrealba. Y proponen una especie de banda de los cuatro, así fue muy famosa en los años 70, una alusión a una denuncia que se hizo en la China de Mao. Esa banda de los cuatro se va a encargar de, bueno, de enterrar bien enterrada la llamada MUT. Y el que propone Capriles para estar en esa comisión que va a darle el preaviso y a pagar las prestaciones a Chubo Torrealba es Juan Carlos Caldera. El propuesto por Capriles, además de un señor que se llama Guedes, que no lo conocemos, Enrique Márquez, que es representante del partido Un Nuevo Tiempo, y Capriles propone por primera justicia a Juan Carlos Caldera. Recordar es vivir. Vamos a ver qué decía Capriles de Juan Carlos Caldera en el año 2012. Así que quiero hoy decirle a todo el pueblo venezolano, a todos, Dada la información, la información que tenemos, el diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. El diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Él se puso al margen de un proyecto que estamos construyendo con los dedos, con las manos, un proyecto distinto para nuestra Venezuela. El diputado Juan Carlos Caldera queda fuera de este proyecto. Para obtener beneficios personales. Y el que ve, el que tenga esa visión, queda al margen de este proyecto. Su palabra vallarante, señor Capriles. Juan Carlos Caldera es uno de los políticos venezolanos que ha sido atrapado, creo que son pocos, se cuentan con los dedos en la mano, aquellos políticos venezolanos que han sido atrapados con las manos en la masa, a través de testimonios audiovisuales, pues recibiendo nada más y nada menos que dinero, coimas, que en este caso, según lo que el mismo Caldera dijo, era dinero para montarle a un empresario venezolano una reunión con él, en ese entonces, candidato Enrique Capriles. Como estábamos en plena campaña electoral, salió Capriles diciendo que expulsaban a Juan Carlos Caldera. Después lo puso representante de las firmas fraudulentas que fueron llevadas al Consejo Nacional Electoral. El fraude más gigantesco que haya conocido la historia electoral de Venezuela, ese montón de mentiras que llevaron a la sede del Consejo Nacional Electoral. Autor, Enrique Capriles Radonsky. Y ahora, a ese que está fuera de ese proyecto, lo coloca como su representante en la comisión funeraria de la llamada MUD. Por eso es que, creo yo, les cuesta tanto mantener su palabra. ¿Qué te costaba, Capriles, si habías expulsado a Juan Carlos Caldera, dejarlo expulsado, bien expulsado? ¿Cuál será la razón por la que, no solo lo perdonas, sino que de forma permanente lo colocas en posiciones de representación tuya? ¿Qué sabe Juan Carlos Caldera de esa reunión con ese empresario? ¿O no era Juan Carlos Caldera un enviado tuyo para buscar dinero a cambio de una reunión? Hoy, que estamos trabajando el tema de los troles, nosotros queremos, primero, identificar algunas de las características de estos troles. ¿Qué es un troll? Es una persona llena de envidia, que permanentemente se siente desagradada, que proyecta siempre lo que opina y lo que piensa en otras personas, que además se vale del anonimato para el insulto, para la degradación humana, que es profundamente irresponsable. Miren, una de las características de este llamado síndrome troll, que es muy típico actualmente en las redes sociales en Venezuela y en el mundo entero. Excesivo narcisismo y egocentrismo, deshonestidad intelectual, competitivo, vengativo y resentido, discapacitado intelectualmente, grosero y vulgar, no es autocrítico, persistente y fanatizado, satisfacción malsana y tendencia a la proyección psicológica. Y los investigadores han descrito una tríada, que ellos llaman tríada oscura, un poco machista, pero así la llaman, del llamado síndrome de troll. La psicopatía, el psicópata, el sociópata, el trastorno de personalidad, psicopático, el narcisismo, aquellas personas que permanentemente sienten que su vida es más elevada que la vida de otras personas, y que se sienten en capacidad de señalar, de insultar y de agredir, y lo que, un tipo de personalidad que han denominado, los psiquiatras, la personalidad maquiavélica, el maquiavelismo. Ejemplo, búsquense cualquiera de esas campañas que monta la derecha venezolana, y ahí tendrán el ejemplo de los troles. Cualquiera, cuando el diputado Timoteo Zambrano, representante de la oposición, se le ocurrió defender la oposición de Venezuela en el Mercosur, pues, los troles actuaron. Miren las cosas que le dijeron. Y recuerden entonces, lo que aquí les mencioné, sobre las características psicológicas de un troll. Miren, Timoteo Zambrano dijo que Venezuela tenía derecho a asumir la presidencia de Mercosur, y que cualquier acción contra Venezuela, no era una acción contra el gobierno de Venezuela, sino que era una acción contra las venezolanas y los venezolanos. Miren lo que hicieron los trolls. Vivan los estudiantes, ojos que no ven, zapatos llenos de mierda, la estafa, los reality shows más falsos, el nuevo de Timoteo Zambrano. Timoteo Zambrano llama radicales el teclado a quienes cuestionan diálogo con la dictadura, maldito de toda la vida. Esa es la característica principal de los que recurren a los troles, el insulto, la mentira, y el anonimato. Hoy tenemos con nosotros a nuestro gran poeta, ensayista, historiador, narrador, narrador. No. No, narrador. Jamás. Jamás te rebajaría a los niveles de narrativa. Es demasiado. Nuestro hermano, Gustavo Pereira, que además es el autor del preámbulo de la Constitución, y yo quería preguntarle para empezar, Gustavo, la palabra escrita, la responsabilidad con la palabra escrita. Sí, no solo con la escrita, Jorge, y también la responsabilidad con la palabra escrita es la responsabilidad ante el mundo, ante la vida. aquel 4 de febrero célebre, asumir una responsabilidad ante una insurrección fracasada, el por ahora célebre de Hugo Chávez, es la asunción de una responsabilidad que corresponde a una conducta que a su vez corresponde a una sensibilidad. Yo siempre me he preocupado más por el estudio de las sensibilidades que por los estudios fácticos, es decir, por el estudio de los hechos históricos. Porque los seres humanos son seres dotados de un espíritu que está conformado por una conciencia sensible, una conciencia en estado de humanidad, por decir lo mismo, ¿no? pero no olvidemos que cada ser humano tiene en sí mismo un cerebro rectílico que es responsable de estos troles, que es exactamente lo antihumano, es lo que nos vincula con los animales primarios y por eso se llama reptílico. No es porque el cerebro actúe por compartimientos estancos, porque nada puede, en el universo nada transcurre por compartimientos estancos. Es una permanente maleabilidad, es una permanente transfusión de materia, lo que pudiéramos llamar a los niveles ideológicos, espirituales, transculturación, ¿verdad? También ocurre en el plano físico con las moléculas a nivel micromolecular. ¿sabes qué? Augusto Monterroso, ese gran narrador guatemalteco, él decía que él no escribe sino que él revisaba. Yo no escribo, reviso, decía, y sometía, su palabra escrita, su escrito lo sometía a revisiones, a veces interminables, él comentaba en una oportunidad en una entrevista que los editores tenían que arrancarle el libro de las manos. ¿Cómo es ese proceso, Gustavo, en el creador, desde la idea o desde la imagen que se convierte en poema hasta el momento en que se comunica realmente con sus lectores? Es un misterio, el proceso es un misterio porque se parte de una sensibilidad en estado salvaje, por decirlo así, que se va perfeccionando a lo largo del estudio. Pongamos el caso del poeta, alguna gente piensa que en el caso del poeta eso que llaman inspiración, inspiración es nalga, literalmente, es trabajo, como cualquier otra cosa. La poesía, además de tener, de ser una condición, es un oficio. Es un oficio que significa estudio, que significa dedicación, que significa colocar a la palabra en el mayor estado de comunicación, pero de comunicación sensorial, de comunicación total hacia el ser humano. es decir, que es una responsabilidad total también con lo que escribes, pero también con aquel anónimo que te lee en algún momento. Con una diferencia que el poeta asume con su nombre la parte más sagrada de todo ser humano, que es su parte íntima, y más que íntima, su parte secreta, abismal, y la sube y pone su nombre en la palabra. Ahorita hablábamos de la narrativa, igual ocurre con los narradores. Tú publicaste un libro que para mí fue, yo no diría una sorpresa, porque yo conocía desde hace muchos años, tú ganaste el premio del concurso del nacional cuando eso significaba en el país algo extraordinario, meritorio, y muy poca gente pudo obtener ese premio, pero siempre escribía en el papel literario del nacional, desde hace muchos años. De modo que ese libro, creo que lo comentamos varias veces, para mí fue una sorpresa, por el valor de asumir una responsabilidad, no ante el lenguaje, de asumirla ante sí mismo, de no tener temor de decir lo que tú realmente viviste como médico en hospitales, con tus colegas, viviste la deshonestidad, viviste la medicina convertida en mercancía, viviste cuanto se puede ser, es decir, cuanto el cerebro rectílico de un ser humano es capaz de imponerse sobre la sensibilidad, es decir, sobre el sistema límbico y sobre el neocórtex, que por fortuna ha venido ocupando la mayor parte de la cavidad craneana con la evolución del cerebro humano. ¿Y qué ocurre entonces con estos troles? Porque cualquier persona podría decir, bueno, pero esa es mi libertad de expresión, recientemente hay una discusión que se ha presentado porque un grupo de personas, además, es algo orquestado, estaban publicando unos videos donde convocaban a asesinar policías, a asesinar familiares de policías y se escudaban en un supuesto proceso de libertad de expresión. Yo creo que no es lo mismo, o sea, no es lo mismo asumir la responsabilidad, por ejemplo, por una narrativa de ficción o por una especial sensibilidad a través de la poesía y otra cosa es liberar el cerebro rectiliano para la convocatoria a un crimen. Por supuesto, claro. Yo diría que los seres humanos y el cerebro humano todavía tiene esas zonas misteriosas en donde esa zona del cerebro, el cerebro rectílico da paso a todas las pasiones y cuando se ejercen las pasiones hay pensas del neocórtex, hay pensas de la razón, hay pensas de la sensatez, hay pensas del carácter humano ocurren estos troles. ¿Por qué? Que significan en el fondo, Jorge, una cobardía increíble porque generalmente se amparan en anónimos. Correcto. ¿No? Y el anonimato es para decir las peores cosas y no hablemos de la utilización del lenguaje que es una vergüenza mayúscula porque son analfabetas funcionales casi todos, casi todos los que emplean la injuria, la difamación, la agresión, en eso, en todos esos mensajes anónimos son unos seres casi analfabetas. Estos seres deben odiar los libros, deben odiar la buena música, deben odiar el amor, deben ser unos seres frustrados que no tuvieron amor en su vida, deben haber tenido una infancia desgraciada. No creo que hayan tenido una infancia llena de amor. no, por el contrario, o sea, que estos científicos que están identificando este síndrome señalan que detrás generalmente hay personalidades muy primitivas, que se relacionan con trastornos muy graves de la personalidad, como la sociopatía, la psicopatía, el narcisismo, y lo que es más grave es que puede haber, puede haber, no hay, factores políticos que se aprovechan y lo cultivan con fuerza. Por supuesto. Hace dos programas describíamos que hay un partido político, el Partido Voluntad Popular, que sufre una especie de hibristofilia, que es una parafilia relacionada con una atracción desmedida hacia personas muy peligrosas. Vemos como uno de sus representantes, además de una manera muy irónica, el representante de los derechos humanos de Voluntad Popular resultó ser este descuartizador Pérez Ventas, o el otro caso de este asesino y narcotraficante que después resultó electo diputado por Voluntad Popular. Ahora, uno nota cómo hay una especie de permanente utilización del troll para agredirse hasta, incluso hasta ellos mismos. Es decir, ese odio los ha llevado a un nivel en que hasta a los mismos compañeros les dicen cualquier tipo de cosa. Sí, el odio normalmente se revierte contra quien lo emite, eso es una ley biológica absoluta. Primero porque es una carga que se va acumulando y hasta se cultiva y hay quienes se encargan de cultivarla como tú acabas de decir. Yo no conozco que el odio sea una cosa genética en los seres vivos. Yo no conozco animales que odien. Ni constructiva tampoco. como alguno. Por supuesto, es absolutamente algo perverso y yo diría que no tiene nada que ver con la especie humana. El odio creo que es un producto cultural. Yo no creo que sea un producto genético, un producto de la evolución de la especie. ¿Y el uso del odio para la política? Por supuesto, esa es la perfección del odio. Porque es la perfección del odio para aniquilar no al enemigo, sino al enemigo y a sus copartidarios. Mire, quienes tenemos unos ideales de toda la vida, Jorge, y hemos tenido, yo diría, el privilegio de ver triunfar políticamente y además en un proceso impecable y siguiendo todas las reglas que inventaron otros, como en el caso de haber sido salido, de haber sido elegido Hugo Chávez en la primera presidencia y haber sido reelegido casi década y media después con el 56% de la votación, cuando todo ejercicio del poder agota, porque, te confieso, algo, creo que en privado, yo procuro siempre estar lejos del poder. Alguna gente se confunde conmigo porque estuve en la constituyente y me atribuyen un poder que no solamente no he tenido, sino que jamás he querido tener, jamás he aceptado cargo público, soy alérgico a los cargos públicos, compadezco profundamente y admiro profundamente a los compañeros que están dando la vida en algunos de esos cargos con una honestidad, en la constituyente eran muchachos de 28 años, ahorita tendrán 40 y están llenos de cana, yo estoy lleno de cana por razones distintas, desde luego, el camarada Cronos es implacable, pero ese odio se ha repartido, se ha cultivado hasta el punto que hemos estado a punto de una guerra civil. ¿Y es producto o ese odio es culpa de la Quinta República? ¿O era algo que venía ya alimentándose? Jorge, yo reconozco que nosotros y cuando digo nosotros, yo creo que los errores de mis compañeros son mis propios errores también, yo soy absolutamente solidario, no los comparto desde el punto de vista personal, pero los asumo desde el punto de vista de mi responsabilidad ciudadana, nosotros hemos cometido muchos errores, nuestros dirigentes, algunos de ellos han cometido graves errores y eso no es un pecado reconocerlo, al contrario, creo que es una cuestión maravillosa reconocer que nosotros hemos tenido en parte culpabilidad en alguna de esas cosas, probablemente hemos sido provocadores, probablemente hemos causado situaciones que hemos ofendido a gente que no ha debido ofenderse, probablemente hemos excluido a gente que no ha debido ser excluido, probablemente hemos cometido errores elementales en la conducción de la economía, hemos cometido muchos errores, pero si los procesos revolucionarios fueran una pista de hielo en donde patina, de patinaje sobre hielo, en donde patinaran arcángeles repartiendo flores, pues sería muy sencillo hacer una revolución, la revolución está llena de seres humanos que tienen intereses, fundamentalmente intereses, que cuando son vulnerados ocurre lo que está ocurriendo ahora, los que se sienten vulnerados en sus grandes intereses son los provocadores del odio, porque el odio es la rabia de clase que es una cosa muy distinta, el explotado no puede amar a quien lo explota, el esclavo no puede amar al esclavista. En lo que pienso, Gustavo, fíjate, es verdad, sin ánimo de ofender, que yo he visto muchas veces a estos sectores de una derecha que además provienen, no es una cosa nueva que surgió, sino que provienen de esa derecha rancia que por más de 100 años controló... profundamente racista, pero que por lo general a lo que se refieren cuando se refieren al adversario y para ellos al enemigo político se refieren que somos brutos, que somos negros, que somos monos, que somos gorilas. Yo conozco a pocos políticos que leyeran tanto como Hugo Chávez. Así es. Conozco a pocos políticos que estudien tanto como es el caso del presidente Nicolás Maduro. Pero además estas personas que a veces tienen mucha precariedad intelectual se consideran con la posibilidad, se arrogan una superioridad racial, intelectual que abisma a veces. Sí. Yo me sorprendo a veces de la elementalidad del lenguaje político y hasta dónde ha descendido la discusión política en el país y justamente por la inoculación, la inoculación de esos antivalores. La inoculación de antivalores como el odio degrada todo incluyendo el lenguaje. Entonces de un previtinismo basado en consignas, basado en insultos. Yo veo un personaje que entrevista por la televisión y no me equivoco jamás presumiendo lo que va a decir. Los mismos lugares comunes. Es una cuestión inaudita. El poder creador, la imaginación de humanos que es lo que privilegia a los seres humanos está ausente. Y mientras la política se ejerza, se sigue ejerciendo con esos valores primarios, por supuesto que no es un ejemplo notable que se le da al país. Nosotros tenemos que elevar la discusión a niveles de las ideas. ¿Cuál es el problema de que alguien piense distinto a nosotros y sobre la base de la discusión ideológica tenga? Usted tiene un proyecto de país, nosotros tenemos un proyecto distinto. Pero eso es justamente lo que hemos intentado a través de esta mesa de diálogo, pero fíjate Gustavo cómo ocultan, por ejemplo, esta lectura del comunicado que se llama Convivir en Paz, donde era una especie de declaración de principio acerca de cómo debíamos llevar, dirimir nuestros asuntos, en este momento la MUD lo considera un error, un error grave y además tengo que denunciar que en este proceso de descomposición de la dirigencia de la MUD están asumiendo la dirección los sectores de más con pisco a derecha dentro de la MUD, la señora Machado o el otro señor del partido Alianza Albrado Puebla, es decir, tenemos que prepararnos para que vengan situaciones incluso más complicadas. Si hace 30 años te hubieran dicho a ti, Gustavo, que las redes sociales, que iba a poder ocurrir, que uno pudiera tener acceso a un sinnúmero de información de una manera casi automática, ¿tú creerías que ese don que se nos estaba dando a los seres humanos, esa maravilla que en el futuro experimentaríamos, se degradaría situaciones como esta? Jamás. Pensaba que eso era para bien del ser humano, por supuesto. Esos aparaticos no tienen la culpa de lo que se diga allí en ellos, ¿no? Igual que la televisión, ¿no? Uno ve la televisión por cable y va cambiando canal por canal de cable y uno va diciendo basura, 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 basura. Y uno dice, ¿por qué nosotros no tenemos derecho a ver lo que se está haciendo en Francia, en Italia, en nuestros países hermanos latinoamericanos? ¿Por qué tenemos que estar sometidos a la dictadura norteamericana, estadounidense, de todos los canales de televisión, casi sin excepción? Y no nos hemos podido quitar esas férulas terribles. Y ahorita la guerra se está empleando en esos aparaticos. Ya no hacen falta tanto las bombas atómicas y las invasiones de los marines. Sí, hablando primero con la guerra psicológica. Por supuesto, porque la guerra es fundamentalmente cultural. Y si no entendemos que la guerra es cultural y fundamentalmente cultural, creo que la... la... vamos a seguir en esta eterna degradación del lenguaje, de la vida, de todo lo que nos concierne. Es decir, la lucha política ejercida como una especie de... de... de ejército conformado para hacer daño. No para construir, sino para destruir. Para agredir. Destruir es lo más fácil. Correcto. Uno le pone una dinamita a un edificio y lo destruye, pero construir un edificio hay que hacerlo ladrillo tras ladrillo. Bueno, pues, la dictadura del tiempo otra vez se impone en esta conversación. Le damos las gracias nuevamente y siempre al poeta Gustavo Pereira, con quien siempre es un gusto sentarse a conversar. Y nos pareció importante contraponer dos realidades del lenguaje escrito o en todo caso del lenguaje comunicado. Muy bien lo dijo el poeta Pereira porque la responsabilidad también es con la palabra que se dice, con la palabra que se mantiene, con la palabra que se sostiene. Por un lado están aquellos que no utilizan sino que destruyen el lenguaje a través del insulto, a través de la construcción fácil de las pasiones más oscuras o en todo caso de las miserias más oscuras del ser humano, el racismo, el insulto, la diatriba estéril. Y por otro lado el poeta. El poeta que además tiene entre sus grandes logros o grandes opciones de vida haber sido el redactor del alma de la constitución que es nuestro preámbulo. Gracias poeta Pereira. Y que siempre duda de que lo que diga es cierto. Muchas gracias. Gracias. Tenemos algunos tweets.